Hoy vamos a hacer un delicioso soufflé de repollo cetogénico. Si te interesa este video, quédate. Hola, bienvenidos. Yo soy Penélope y este es un canal de recetas cetogénica. Hace 11 meses yo era así. Y gracias al estilo de vida cetogénico he perdido muchísimo de peso. Hoy vamos a hacer un delicioso soufflé de repollo. Facilito, económico y delicioso. Así que quédate. Vas a cortar 320 gramos de repollo blanco. Y lo vas a meter a hervir por 5 minutos. Después lo vas a colar y lo vas a dejar enfriando. Yo lo puse en un ventilador. Luego vas a sofreír unas tocinetas, que esos son 90 gramos. Y le vas a agregar 200 ml de crema de leche. Después lo vas a aderezar a tu gusto. Yo le voy a poner cebolla en polvo. Le voy a poner bastante pimienta. Y le voy a colocar sal. También le rayé un poquito de ajo. Porque el sabor del ajo fuerte me gusta muchísimo. Recuerda siempre remover. También le rayé 100 gramos de queso mozzarella. Y lo voy a dejar allí a que el queso mozzarella se derrita a fuego bajito. Voy a agarrar 4 huevos y los voy a separar la clara de la yema. Las claras las voy a montar a punto de nieve. Y la yema la voy a colocar en la otra mezcla que hice. Pibia. Pibia. No puede estar caliente porque se van a cocinar los huevos. Y voy a agregar el repollo y voy a mover toda esa mezcla. Cuando levanten las claras le voy a poner una cucharadita de goma santa. Para que las claras se mantengan arriba. Y no se abombe ni se espiche esa nube que se hizo. Luego lo voy a mezclar con movimientos envolventes. Para no perder todo ese aire que tienen las claras. Vamos a engrasar el molde con un poquito de aceite. Este molde es de silicón, es buenísimo para desmoldar. Y vas a agregar la mezcla. Ya yo tenía el horno precalentado a 250 grados. Y lo voy a hornear por 10 minutos. Y ahí está nuestro delicioso soufflé. Tiene solamente dos carbohidratos. Y dejal para el estilo de vida cetogénico. Lo carb. Puedes comerte dos, puedes comerte tres. Es súper delicioso. Miren que rápido se desmolda. Y listo. Eso es todo. Lo voy a emplatar. Y es una delicia. Puedes comer tres para un almuerzo. Y así quedó. Vamos a probarlo. Miren como entra la cucharilla. Es súper suavecito y esponjoso. Es esponjoso, delicioso, bajito en carbohidratos. Para que todos bajen de peso. Si te gustó este video. No olvides regalarme un like. Si tú no te has suscrito. No sé qué estás esperando. Suscríbete. Nos vemos en el próximo Penny Vlog.